Él está recorriendo también conmigo en muchos lugares, Fabián David González. Aquí les presento, él es mi hijo, tiene 11 años y va a estar interpretando canción al estilo mariachi. ¿A cuánto le gusta más el estilo mariachi? A mí me gusta, me encanta. ¡Sí, señor! Vamos a ver, acá está Fabián, le va a saludar. Saludos a la Madre Iglesia con la paz, señor. Amén. ¿Quién vive? ¡A su nombre! Yo estuve saludando en el idioma, pero ya me olvidé. Es un poco difícil, ¿verdad? Bienvenido a todos los que están... Ahí está. ¡Vamos, señor! ¡Échale mariachi! Básame decir, no puedo, hijo de Cristo eres más que vencedor. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor, Dios! ¡Ay, Señor, Dios!eb Y por amor, vale la pena luchar y alcanzar la victoria. Vale la pena servir el Señor, vale la pena sufrir y por amor, vale la pena luchar y alcanzar la victoria. Y por amor, vale la pena luchar y alcanzar la victoria. En la tristeza eres tu ardida, en la batalla te explica valor, en el desierto eres la salida, eres tu paz. Vale la pena servir el Señor, vale la pena sufrir y por amor, vale la pena luchar y alcanzar la victoria. Vale la pena servir el Señor, vale la pena sufrir y por amor, vale la pena luchar y alcanzar la victoria. ¡Fuerte los aplausos! 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 Encuentro, Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez El Señor nos ha permitido Estar en esta noche Escuchar su palabra Escuchar lindas canciones de alabanza Nunca viviste Nunca viviste Entre los hombres Tú sabes, Señor Que el mundo está peor Que el mundo está peor Hay mucho dolor Y mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Fuerte los aplausos Fabián David El siguiente tema musical Rápidamente Ahí puede salir mi hijo Ahí para que te vean Ahí está Fabián David Tiene 11 años Antes de ayer cumplió Casi está en su cumpleaños Todavía Bueno Bienvenido a todo Lo que está llegando Enseguida vamos a escuchar Más canciones A todos los hermanos Amigos que están aquí presentes Allá están también Unos cuantos sentados Pero están escuchando Verdad Ahí está Sí Levanta la mano Ahí están Bueno Vamos a escuchar a Fabián La última canción Presentando Es un gozo Y un gran privilegio Estar entre ustedes Venir a este lugar Y cantar Y cantar mis canciones Mis canciones Que llevan sentimientos Porque se las dedico A Jesús Mi salvador Yo le alabaré Yo le alabaré Con toda mi alma Y corazón Le adoraré Yo le serviré A donde quiera que me volte Y oiré Para decirle al mundo entero Que tú vives Y que por siempre A tú no te cantaré A mí temprana edad Y cantarle con el alma No me importa lo que en el mundo sufra Pues al final de todo Él me recompensará Yo le alabaré Yo le alabaré Con toda mi alma Y corazón Le adoraré Yo le serviré A donde quiera que me volte Y oiré Para decirle al mundo entero Que tú vives Y que por siempre A tú no te cantaré Fuerte los aplausos Muchas gracias Fabián Mira como camina Fabián Ayer jugó bastante Estaba Bueno Estaba jugando con los chicos Ahí en la cancha Y tremendo Ahí está también Nuestro hermano Mario Fernández Y Ayer 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 Ayer